Mi libro de humor negro y horror, el Festival de la Blasfemia, es ya todo un éxito de ventas. Está disponible en toda habla hispana. Llama a las librerías más grandes de tu país y pídelo. Sé que te va a perturbar. Fue el conflicto bélico más atroz en la historia de la humanidad. Se estima que 70 millones de personas murieron producto de ella. La Segunda Guerra Mundial fue un punto y aparte en el largo libro del planeta, pues los peores monstruos que vio su historia, la creación más abominable y el inconmensurable talento para la crueldad de sus hijos, la humanidad se vio en todo su esplendor. Fue un evento crucial porque la especie se jugó su futuro. Sin embargo, por increíble que parezca, el 95% de la gente desconoce algunos de los secretos más increíbles, y sí, espeluznantes, de los seis extraños y muy oscuros años que duró este catastrófico conflicto. Prepárate para un viaje impresionante porque estos son siete secretos perturbadores de la Segunda Guerra Mundial. Número 7 A primera vista parece un tanque. Sin dudas el más grande y abominable jamás creado. Pero el nombre técnico vendría siendo cañón ferroviario. Es gracias a esta arma secreta de Hitler que la imaginación de miles de autores en todo el mundo enloqueció. Este monstruo de hierro inspiró además, a través de las décadas, a un montón de talentosísimos artistas en Japón a crearnos sólo muchos de los jefes, sino además, el espíritu de los villanos en la sempiterna saga de videojuegos Metal Slug. El Gustav Gerard, apodado con sarcástico cariño como cañón Dora, tenía una longitud de 47 metros, un cañón de 32 metros con un alcance de 25 kilómetros, y sus proyectiles, un calibre de 800 milímetros. Tenía dos objetivos primordiales, sembrar terror en el corazón de los enemigos de Alemania y sin duda alguna, el poder de fuego de destrozar cuadras enteras. De hecho, se suponía que si se disparaba varias veces, el Gustav Gerard podía destruir ciudades pequeñas. A pesar de tener un aspecto increíble, había grandes problemas. El primero es que era demasiado pesado, y en algunos tramos fracturaba o de plano aplastaba las vías. Y el segundo, debido a que iba sobre rieles, su capacidad de elegir objetivos era demasiado limitada. Una gran arma que increíblemente poca gente conoce aún hoy. Número 7 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 Número 8 Número 7 Número 8 Su excelencia, permítame quitarle un poquito de su valiosísimo tiempo para informarle sobre mi complicada situación. Soy el sobrino y único descendiente del canciller y líder de Alemania quien despotamente intenta esclavizar a la gente del mundo. Y la única manera de remediar semejante karma que pesa sobre mi espíritu es que usted me permite enlistarme en la Marina de los Estados Unidos. Pasa que Roosevelt no solo leyó la carta de William, sino que accedió a su petición. William Patrick Hitler pasó a formar parte de la Marina del país y fue un inmejorable objeto de campaña política para los aliados de la guerra. El sobrino de Hitler pasó a ser en su tiempo admirado, querido y, creemos muchos, el mismo incluido, que logró salvarse justo a tiempo de una potencial turba. Para blindarse en el futuro, cambió su nombre y vivió en paz. Una historia de la Segunda Guerra Mundial que, increíblemente, casi nadie conoce. Número 6 Número 5 Yo personalmente creo que los extraterrestres existen. El universo es vasto. Hace poco, por ejemplo, se descubrió una galaxia 14 veces más grande que la nuestra, con un número innombrable de estrellas y una cantidad aún más obscena de planetas, girando en torno a gran parte de ellas. ¿Cómo pensar que las estadísticas no van a favorecer la vida en otro lugar del universo? Pero, ojo, de ahí a creer que hay extraterrestres que nos visitan, hay un largo trecho. Tú cree lo que quieras, pero es un hecho que hay demasiada charlatanería y montaje en el mundo de los objetos voladores no identificados. Y a la par de los engaños, está un gigantesco malentendido que aún hoy subsiste. Los ingenieros de la Alemania nazi empezaron a desarrollar este vehículo. Es real. Y dado que el país entró en crisis, no pudieron continuar el desarrollo. Más tarde, la Unión Soviética intentó completar el concepto sin aval alguno. En Estados Unidos hicieron lo propio, bautizando la aeronave como Abrocar. Pero tampoco pudieron hacerlo viable. Sin embargo, hubo ingenieros que decían que los nazis sí lograron completar la aeronave circular y que la usaron para fines de espionaje. Salió hasta en el periódico. Pero cuando se desmintió, los medios sensacionalistas del momento utilizaron este diseño y se aprovecharon de lo extraño que era para decir que eran naves extraterrestres. Esta sandez se corrió como la pólvora. Tanto que se convirtió en cultura. Todo lo que acabas de oír eclipsa en lo siguiente. La parafernalia del platillo volador alienígena viene de este concepto. De estas fotos. De estos planos. De un proyecto 100% hecho por ingenieros aeronáuticos humanos. Que nunca logró completarse. Ahí empezó. Y ahora que sabes de dónde vino el dichoso platillo volador, puedes medir qué tanto valor tienen fotos como esta, entre muchas otras, tomadas por gente que asegura que son verdaderas naves extraterrestres. Número 5 Número 4 Muchos creen que las armas biológicas son un concepto nuevo. Nada que ver. Ya desde la Segunda Guerra Mundial se hablaba del tema. Y los estadounidenses tenían miedo de que ahora los alemanes, ahora los japoneses, lanzaran un ataque de armas químicas sobre alguna de sus grandes ciudades. Como las máscaras de oxígeno podían ser muy aterradoras para los niños, Disney se metió y decidió crear una máscara kid-friendly de Mickey Mouse. Sin duda es una historia de cómo la guerra puede llevar a situaciones tan absurdas. Número 4 Número 3 Si te hablo de Foo Fighters, probablemente pienses en la famosa banda, pero esto no tiene nada que ver. El término Foo Fighters fue acuñado por vez primera durante la Segunda Guerra Mundial para describir algo absolutamente aterrador. Pilotos franceses e ingleses reportaban a la base, asustados, de estar presenciando objetos voladores no identificados siguiéndolos, mirando de cerca los combates contra los alemanes. Algunas veces intentaron perseguirlos, pero estas luces raras, que en un principio creían que eran aeronaves enemigas, desaparecían demasiado rápido siguiendo un patrón de vuelo inteligente. Acá se desarrolló cierta y ácida ironía, porque por un lado, estos objetos eran tan extraordinariamente veloces y tenían una movilidad tan fluida que no podían ser fruto de la tecnología de ningún país. Pero entonces, dejo a tu criterio lo que eso a su vez significaba. Esto llegó a su clímax cuando descubrieron que hubo informes de inteligencia alemanes que también hablaban de estos extraños ovnis. El miedo a los Foo Fighters era enorme. Múltiples pilotos dijeron haberlos visto. Y se cree que aquella legendaria noche en Los Ángeles, en que creían que los enemigos estaban por bombardear, era en realidad una tropilla de estos objetos explorando el área. Jamás se supo que eran en verdad. Número 3 Hay cierta dignidad en la idea del heroísmo anónimo, pero innegablemente también frustración por no darle a alguien con una historia increíble el mérito y espacio que le corresponde. Tuvieron que pasar demasiados años hasta que esta foto se hiciera conocida. Llamó poderosamente la atención de la gente. Veíamos a un alemán que, a diferencia del resto, no saludaba a Hitler. Eso nos llevó a investigar y a descubrir un diamante en bruto. Este hombre se llamó August Landmesser. En los años 30, se unió al partido nazi y subió varios rangos. Sin embargo, August se enamoró perdidamente de una mujer llamada Irma Eckler, quien pasa y resulta que era judía. Sostuvieron una relación muy unida. Sin embargo, el partido nazi se dio cuenta de lo que estaba pasando y August, en un intento desesperado por protegerla, intentó casarse con ella. Pero le negaron el privilegio y le ordenaron desterrar a su mujer. El señor Landmesser no solo se negó, sino que además, en un importantísimo mití, se negó a hacer el saludo nazi. Embarazada de su hijo, la SS se llevó a esta mujer a un campo de concentración donde murió. August Landmesser, quien podemos suponer opuso una gran resistencia a esto, fue desaparecido. Y casi, casi borrado de la historia. Número 2 Número 1 Todos sabemos las barbarias cometidas por la Alemania nazi, los campos de concentración, el exterminio de judíos, todos saben la cantidad de gente que mataron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿qué sucede con las otras atrocidades? ¿Qué sucede con todas aquellas personas que también sufrieron terriblemente y pasaron a un pozo histórico que durante tanto tiempo estuvo cerrado? Muy poca gente sabe que los soldados soviéticos ametrallaban a los niños de su propio país que se compadecían y llevaban agua a los soldados alemanes heridos. Poca gente sabe que la armada imperial japonesa asesinó en China a más gente que las dos bombas atómicas juntas que sufrió el pueblo japonés. No en balde, por eso hasta el día de hoy China sigue pasando factura a Japón y quienes no saben de historia creen simplemente que el gobierno chino es antipático con ellos. Pocos saben que la unidad 731, conformada por científicos nipones, hizo cosas mucho peores a civiles chinos y rusos que Josef Mengele en los campos de concentración. Y dado que Mengele fue un monstruo aberrante, dejó a tu imaginación lo que lo anterior dicho siquiera significa. Muchos creen que el abominable Hitler era el único que autorizaba la existencia de campos de concentración. La Unión Soviética de Stalin tenía los gulags, que eran fácilmente tan malos como los de la Alemania nazi. De hecho, los británicos tenían campos de concentración también, y hay que quitarse el sombrero ante lo bien que estos últimos lograron ocultarlo. Los estadounidenses metieron durante un tiempo a descendientes japoneses en lugares nada agradables. Pocos hablan de que Rusia fue el país que más se desangró durante la Segunda Guerra Mundial, perdiendo a 27 millones de personas. En fin, hay grandes, abominables atrocidades de este evento, que hasta hoy son desconocidos para la inmensa mayoría de la gente. Y sin dudas, eso es una injuria a la memoria de tantas, tantas personas que no solo murieron, sino que además, la historia jamás los reconoció. La historia se los tragó. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.